Hoy volvemos a iniciar el trámite de que se establezca como un derecho fundamental el acceso al agua con prioridad para el consumo humano, sin detrimento de la protección de su función ecológica. Este proyecto nos lo dieron en séptimo debate en la legislatura pasada por una arbitrariedad del presidente de la Comisión Primera de Cámara. Pero el que persevera, alcanza. Por unanimidad lo ha aprobado la Comisión Primera y lo volverá a aprobar la plenaria del Senado. Y perseveraremos en su trámite porque el agua tiene que tratarse como un derecho fundamental de acceso a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.